Voy a despertar, sentí mi cuerpo vibrar, quedan ganas de bailar Sonidos distintos nos hacen diferentes, las vueltas sumantes hay que salga del corazón ¿Qué ritmo tiene a que te suena? Busca en tu interior Que no se gustó que juntos andamos mejor Bueno y estamos transitando este fenomenal programa aquí los viernes por la mañana Pacha con la conducción de Nora y quien les habla Omar Cariaga Estamos aquí compartiendo con un gran cantautor, un gran productor Devenido en streamer, también hemos visto algunas producciones allí que tienen su canal de YouTube Estará presentándose muy prontito el 7, no más de octubre Falta nada para estar allí en el seminario en Escobar Y le damos la bienvenida al Fede Pequia, querido histórico aquí de Tupac Maestro, bienvenido ¿Cómo estás querido? Bueno, un gusto enorme estar con ustedes Estar compartiendo en este espacio de la cultura folclórica argentina Y es muy lindo poder multiplicar acá también mi obra, mi mensaje, mis canciones Bueno, trabajador incansable si los hay maestro La verdad que has estado en todos los frentes Te ha posibilitado también entender nuestra música desde distintos ámbitos Y la has defendido de un búnker bastante controvertido ¿Cómo es la poesía? El decir ¿Cómo te inclinás? Porque por ahí hubiera sido, como muchos dicen, hasta más fácil Enfundar la guitarra y cantar los éxitos ¿Cómo te da de arrancar ahí por el tema poesía? Y mirá, la honestidad con uno mismo primero O sea, en nuestro país hay muchas cosas para decir en este tiempo Yo soy el primero, soy un cultor, me cultivo todos los días Leyendo a Chupanqui, a Tejada Gómez A todos nuestros grandes escritores, compositores, estudiando Pero también siento que hay algo para decir hoy Que hoy la tierra nos dicta algunas canciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, las de las desigualdades de ahora Las de la posibilidad de conectarse hacia adentro Entre medio de tanto bullicio, tanto ruido Y bueno, como bien decías, vos Este medio que tenés, este multimedio El trabajo que hago yo por allá por Escobar Tratar de multiplicar la conciencia, la poesía La posibilidad de conectar hacia adentro Que el arte sea de cultivo y no solo de entretenimiento Así que bueno, todo eso persigue en mis canciones Y es por eso que escribo, ¿no? Yo creo que desigualdades ha habido siempre, ¿no? Maestro, tratar de plasmarlas en nuestra música folclórica Es ya un hecho histórico Que podés ver y encontrar hoy en día Acerca de estas desigualdades Totalmente Simplemente los nuevos escritores, autores Suscribimos a ese legado Con mucha humildad y con la admiración total De los grandes maestros Ya que este oficio de trovador que viene de tantos años Uno puede hablar de Rafael Amor De Atahualpa Yupanqui De Marielena Walsh Violeta Parra Todos estos grandes referentes A los que nosotros todos los días leemos y escuchamos Pero ya te digo Desde el lenguaje de hoy De lo que uno siente Hay como una necesidad Del alma De expresarse Con los lenguajes que uno va adquiriendo en este tiempo Totalmente Bueno, y tamaña tarea La de encontrar estas desigualdades Reflejar en la canción Esto que estás comentando Y tras la pandemia Calculo que habrán habido O habrás encontrado Nuevas desigualdades ¿Qué pudiste ver? Totalmente Por empezar Bueno, empezamos a hacer Conciertos varios de nosotros De los artistas Emergentes Empezamos a hacer conciertos virtuales Y ahí nomás empezamos a ver Cómo había una solidaridad Entre todo el Ajá El espectro musical Y los escuchantes Y demás Y también empezamos a ver Todo lo que falta En cuanto a derechos Y a legalidad De que nuestra música corra ¿No? Tal cual, claro ¿Te acordás que Omar, que cuando empezó esto Cuando yo empecé mi carrera Era muy importante Tener discos físicos Y la gente Te lo compraba Como un souvenir Como una cosa Que iba a escuchar En el estéreo del auto Y así un viaje De 500 kilómetros Bueno Cambió Hoy cambió todo Vos te comprás un auto Ya vienes sin estéreo Entonces La gente consume en Spotify Y a los muchísimos millones Recién Uno percibe algo Entonces Lo que pasó Principalmente en la pandemia Es que eso se puso bien A la vista de todos La desigualdad que hay En cuanto a las redes Las reproducciones Y lo que a uno le llega Pero bueno Es una lucha Que estamos dando Este medio lo da Sin duda Yo estoy con mi programa Vivir en Poesía Que promulga un poco eso Multiplicar Y ver cómo hacer Para que la gente Con estas cosas Los cafecitos Los apoyos Las campañas De financiamiento Cómo hacer Para ayudar A que los artistas Con nuestras comunidades Podamos llegar Al objetivo De vivir De lo que amamos Ni más ni menos Que es lo más complejo Yo creo que las redes Vinieron para quedarse Con el tema streaming Sobre todo Es un lugar de resistencia Para nosotros Para lo que es Canto popular Pero tenemos acá O por lo menos Aquí en la radio experimentamos Estas dos vertientes La gente que por ahí Los jóvenes Que nunca le dieron bolilla Desde el lado del folclore Y la gente grande Que también fueron Algunas figuras De otro tiempo Que no le ven El potencial Y tampoco existen En los medios tradicionales Entonces están como En un limbo Los chicos Han tenido que aprender Debió ser tu caso Seguramente En cuanto a Puesta en el aire Trabajo De edición Etcétera Etcétera Y también Aprender a escuchar Nuestras audiencias Aunque son En algunos lugares Son multitudinarias Con respecto a los festivales Debería traducirse En redes Y no siempre No siempre Sucede así Claro Es un periodo De transición No sé si coincides Totalmente Coincido El objetivo Es lograr Que esa persona Que te consume En redes sociales Vaya a comprar Un ticket Claro Una entrada Nosotros estamos Ahora Con el teatro Seminari El 7 de octubre En Escobar Y en efecto Yo el trabajo Que estoy haciendo Es la quinta vez Nosotros que Que hacemos el teatro Seminari Con corte de entrada Y por suerte La gente nos acompaña Pero nuestro trabajo Es casa por casa Yo agarré el teléfono El Whatsapp El Facebook El Instagram Y a la gente Que yo sé Que me sigue Que me escucha Le conté Por qué estoy haciendo Este disco Qué es mirar al otro Y qué Les quiero decir Y eso fue un trabajo Que no tiene nada que ver Con esta cosa De volverse viral Y que por eso Te compren entradas Y en esa transición Como bien decís vos Estamos aprendiendo Haciéndolo Porque tampoco Es que uno Nació sabiendo Y la verdad Que este tiempo Tiene novedades Por semana ¿Viste? Claro Sí, totalmente En esta búsqueda Estamos acá Desde la radio Veo que artistas Como vos Están Brindando espacios Motivando la reflexión También desde un espacio Contanos ¿Cómo se llama Tu programa Que va Los martes Me dijiste Mi programa Va los martes De 7 a 9 de la noche En vivo Y se llama Vivir en poesía Genial Y habla de una postura Frente a la vida Porque nosotros A veces De tanto como Nos olvidamos Del qué O del contenido Por mucho continente Si no hay contenido No pasa nada Y este programa Justamente postula Yo leo Artistas Poetas De todo el país Y de otros países También Pero mayormente Cuando ando de gira Siempre me llega un libro Ahora estuve En Salta, Jujuy Y Tucumán En el encuentro Poetas de Monteros Estuve en el festival Los Hornitos Estuve cantando Marilena Walsh Para nenes De escuelas rurales Y de ahí Te traes poesía Te traes lecturas Te traes cosas Y las vivencias Y las vivencias Entonces Todo eso Embarca en mi programa Yo estoy aprendiendo Yo tengo Menos de dos años Como alguien de medios Un artista Que comunica Pero la verdad Que creo que El valor agregado Del programa Humildemente Creo que es Leer A artistas Que son Nobeles O los que no son Nobeles Pero que no se conocen Por ejemplo Hugo Rivela Semejante poeta El que maneja El encuentro de poetas De Cosquín Semejante Escritor Alucinante Que es un tipo Que parece de otro tiempo Bueno Yo me encuentro Con la que la mayoría De los folcloristas No lo conocen Claro Entonces sí Pero ¿Cómo querés componer Desde un lugar Teniendo una postura Si no conoces a Rivela Si no conoces A las escrituras De Pancho Cabral Su hija Pia Cabral El Coyullo Carrizo El compositor De Volveré Jujuy Los libros De esa gente Las escrituras Entonces asumo Que no estás muy de acuerdo Que el factor está muerto O que No O que Faltan figuras No Faltan espacios Faltan espacios Y falta que esa gente Que habla tan sueltita De cuerpo Empiece a abrir espacio Sí, total Porque obra hay Vos te vas a A La Rioja nomás Y tenés Pancho Cabral Los tenés A Los Gonzales A Ramiro Vas Goyo A cualquier zona Para cualquier zona Que apuntes La brújula Vas a encontrar Ni hablar en corriente Lo que se está componiendo Chaco Coque Ortiz Y que poco nos llega Acá a Buenos Aires No es por una cuestión De centralismo Sino que acá Acá también hay Con ganas De encontrar Nuestros Y no se da ¿Viste? Cuyo también Tiene su círculo Ahí Sí Recuerda Sus propios escenarios Es verdad Encuentros Y quedamos Como fuera Pero créeme Que sí Es tal como decís Hay muchísimos cantores Muchos autores Y una poesía exquisita Contame De con qué Nos vamos a encontrar Porque este es tu sexto álbum En el que estás presentando ¿No? Mucho trabajo Mucho esfuerzo Con qué nos vamos a encontrar En el seminario Mirá El disco Son ocho canciones Ajá Que hablan de la otredad Del otro Del de al lado De mirar al otro De desarrollar la empatía Pero No por ninguna bandera Ni por ningún eslogan Sino por la verdad Ver que uno camina Por estas calles De Buenos Aires Y mientras uno Se está tomando un café Podés mirar por la ventana Y todavía hay chicos Revolviendo la basura Estamos en un momento De la humanidad Donde la desigualdad Parece estar al extremo Mucho más que en otro Momento de la historia Y Falta eso Mirar al otro Mirar al de al lado Pensar cómo ayudar Con poquito Que eso Vuelvo a lo de la pandemia Hubo una demanda De eso en pandemia Hubo mucha gente generosa Así como la hubo Destructora Y al extremo Se extremaron Las violencias También se extremó El amor Y la solidaridad ¿No? Entonces la postura De este material Yo siempre Trabajo por conceptos ¿No? Ahora estoy obsesionado Amorosamente Con la empatía Me parece que es El vector de cambio No siempre sucede Uno lo puede ver En la política No siempre uno lo puede ver En la televisión A veces hay que verlo En la calle En el de al lado En la tarea cotidiana Que uno hace En esta radio Tupac En los medios De comunicación En lo que nos toque hacer En el cotidiano ¿No? Un mundo más Empático Sería un mundo mejor Eso postula Las ocho canciones De este disco Y te diría Que es casi como necesario Nuestro género No es que abundan Ni tenemos Multimedios Dedicados al palo Total Sí Hay mucho que plantear Y mucho que hacer Yo creo Apuesto Ya mi generación No lo va a ver Pero la La tuya La de los chicos Que vienen avanzando Pensando justamente En poder abarcar más Y dar a conocer De una manera Totalmente Natural A veces uno se siente Como que Como que es extranjero En tu propio país O a veces un marciano Cuando hablas de folclore Y cuesta mucho convencer ¿No? O sea Tenés que sentirlo No hay otra manera Pero sí A través Si no es del canto Si no es de la alegría Si no es de la fiesta Es a través de la poesía Y esta empatía necesaria Nos hace Esto que somos ¿No? Porque al fin y al cabo El folclore es familia Es el folclore es tradición Es esto de vivir por el otro Y sentirlo ¿No? Así es Y que hace que bueno Nosotros La gente Que ya va a ir sumándose Para que bueno El 7 Estén compartiendo Este maravilloso encuentro Con el canto de ahora El canto de hoy Estas reflexiones Y estas imágenes Que van a estar plasmadas En un álbum Que va a salir muy prontito En redes En plataformas Maestro ¿No? ¿Me dijo? Sí, sí, sí Una semanita después Del teatro El 15 de octubre Va a estar saliendo Y la verdad Que estamos muy contentos De estrenarlo en vivo Primero Y después en las plataformas Esto es una postura También Sí, claro También lo es hacerlo En nuestro teatro municipal Es un teatro muy hermoso Yo formé parte de Trabajaba todavía En Escobar En Cultura Cuando se desarrolló El teatro nuevo Se renovó a cero Es un teatro italiano De la vieja escuela Pero con tecnología De hoy ¿No? Qué bueno Y bueno Es una capacidad Muy linda de gente Y la verdad Que está esa cosita Che, vengan a casa Primero ¿No? Vengan a la aldea nuestra Y por suerte Ya tenemos mucha gente De capital Mucha gente De zona norte Que está Que ha sacado entradas Y que se va a arrimar Y eso nos alegra Porque la verdad Que es muy ideológico Para nosotros Arrancar en casa La presentación Totalmente Bueno Ha habido muchos artistas Que se han proyectado Tras la pandemia Con esto ¿No? Decir Che, ¿Por qué no? Desde acá Y salgo y me proyecto Bueno Tampoco es que está tan lejos ¿Cuántos minutos tenemos De acá hasta allá? Mirá Son 38 40 kilómetros A Escobar Si vas a la hora Que va a ser el sábado A la noche Para aquel lado No hay tráfico Así que En 45 minutos Llega a 40 A veces te cuesta más Llegar a un teatro céntrico Acá Totalmente No es tanto distancia Y vas a poder disfrutar De un espectáculo Tenés pensado Invitados Contanos un poquito Mirá Queremos focalizar Estamos viendo Si Siempre eso Como último momento Aparece algún amigo Que se suma Y potencia Pero estamos concentrados En el contenido Del show ¿Viste? Si La verdad que si Estamos viendo igual Porque hay un vientista Que se llama Pablo Jiménez Que grabó desde Barcelona Justamente grabó En esta canción En Mirar al otro Grabó el Tiki Cantero Un gran percusionista argentino Entonces estamos viendo Con qué invitados Reemplazar a esas presentaciones Estelares que hubo en el disco Pero ya lo vamos a ir resolviendo Seguramente algún invitado Sorpresa va a haber Bien 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 Bueno ¿Y cómo ves la temporada? Bueno Con un disco nuevo Recién lanzado Ya de cara a lo que va a ser el verano ¿No? Sí, claro Bueno, mirá Nosotros Estamos trabajando todo el año Pensamos que En temporada Esperamos lo mejor Para nuestra Para nuestro destino Pero también Me pasa que yo No siento que Yo siento que la temporada Es todo el año Es todo el año Claro Porque nos pasa que De repente yo en marzo Del año que viene Me voy a Europa Ah, qué bueno Sí Felicitaciones Gracias Y vamos al Festival de Tango de Granada Y otros festivales grandes Y entonces, viste Volvemos de allá Y ya tenemos cosas Para el año que viene En verano hay alguna cosita Dando vuelta Pero a veces A mí me ha pasado algunos años De trabajar más No sé, en agosto Que en enero ¿Me entendés? Claro, claro También tiene que ver Con la naturaleza de mi obra Por supuesto que nosotros Podemos trabajar en festivales De hecho vengo de estar en Los Hornitos Que es uno de los festivales Más importantes de Jujuy Pero también estamos Como viste Nunca sabemos Cuándo es nuestro mes bueno Venimos la verdad Que en una racha Yo después de seis discos Como dijiste Y de más de diez años de carrera Estoy viviendo una realidad De que los trabajos se suceden Y no para de haber trabajo En el medio Excelente Viene la fiesta nacional De la flor De allá de Escobar También vamos a actuar ahí En la noche En la tarde de Rally Barrio Nuevo Y bueno La verdad que Vengo de la Feria del Libro De Escobar También Lo que te decía De Monteros Es un presente Muy florecido El mío Y lo único que hacemos Es todos los días Con mi equipo de trabajo Pensar para qué rumbo Disparar Pero siempre con Con la lanza De esta De la canción Y de la guitarra Y a eso me quería Referir Seguramente Tenés en mente Seguramente tenés En la cabeza Ya trabajando algo No sé si lo querés compartir Pero sos como inquieto Así que Y los discos Justamente son Muy Diferentes ¿No? Cada uno ha propuesto Algo distinto Estábamos escuchando Ahí en En las plataformas Que puede ser La obvia comparación ¿No? Pero Ha habido discos Que bueno Han tocado Otras Otras fibras Este Este de la empatía Es particularmente Muy significativo Tras la pandemia ¿Qué disco Añorado ¿Qué disco Te gustaría Producir? Mira Bueno Me pasa que en mi estudio Racimo de Luz Un estudio que tiene Dos años de vida Y este disco Bueno Es hijo de ese De ese estudio Porque Lo hice integralmente En mi estudio Alberga mucha gente Ahora estamos trabajando Con los chicos Del dúo Guauque Estamos haciendo Algunas producciones Con Bruno Arias Que están ahí En el tintero La verdad que Muchas veces Se presenta gente Muy talentosa Yo trabajé Muchos años Como productor Sin tener estudio Viste Iba a estudios A producir discos A arreglar Y ahora tengo Como toda El engranaje En mi casa Y es muy lindo Recibir a gente Y sobre mi trabajo Ahora estoy muy enganchado Con esto de mirar al otro Pero Lo que me pasa Es que Cíclicamente Una vez por año Aparece un concepto Viste Aparece algo para decir Entonces Cuando aparece Capaz que Este disco Lo grabé entero En 20 días Ponele Porque Apareció Que decir En el medio De que estaba En el mirar al otro Aparecen Alguna que otra letra Y es como una cosa Creativa Viste De 20 días Donde estás metido ahí Paré todo Corté todo Pedí a A mi compañera A mi compañera A mi compañera de trabajo Mara Elvira Grillo Que es una amiga en común Pedí que me ayude Que me cubra las espaldas Porque tenía que meterme En el estudio Y fue como una cosa así Apasionada Y salió Y así van a venir Los próximos discos Ando con una idea Tengo muchos temas Con autores Con escritores argentinos Tengo temas Con Gustavo Guaraz De Tucumán Con el maestro Juan Carlos Carabajal Que se fue hace poquito Con Bebe Ponti Entonces me gustaría Hacer un disco De duetos De composición De coautorías Tengo un tema Con Dardo Solórzano De Tucumán También Entonces me gustaría Hacer eso Pero bueno La verdad Es que No quiero que me gane La ansiedad Que estoy viviendo ahora El mirar al otro Ahora es tiempo De disfrutar también De hacerlo caminar Este mirar al otro Que tiene mucho que decir Y sobre todo Darle el tiempo Ese de maduración Yo calculo Que bueno Como sos inquieto Vas a estar muy prontito En la sala Y produciéndolo Y tirando sonoridades Esta apertura Que sí No sé si Como si coincidís Bueno ya Es de corte folclórico Es un corte más popular Muchos aquí entendemos Que la música es música Y listo Totalmente Pero bueno Tiene todos los colores La guitarra La percusión Las sonoridades Los ritmos Que hace uno Que lo ancle En el folclore Pero has sabido Combinar Condimentar bien Este plato Que da La vida a un Mirar al otro Increíble Que se diferencia Notablemente Bueno gracias Es una estética Latinoamericana Pienso yo Este mirar al otro Tiene como de momento Una cosita Peruana Y de golpe Se va la cueca Nuestra Yo creo que Esa convergencia Entre la música Occidental La música De los indígenas Y la música Africana De los esclavos Que han venido De los barcos Esa Crisol De tres elementos Es toda nuestra música Latinoamericana Totalmente Ponerse a decir Me pasa mucho Esto Viste Che Vos sos folclorista Te voy a ir a ver Pero no me gusta El folclore Voy porque sos vos No no Vení a escuchar Y después Y lo que nos pasó Nos viene pasando Los discos Que la gente Se copa Y dice Claro Pero no es No es lo que yo Entiendo por folclore Pero bueno Hay un prejuicio Que el mercado Invoca Que es decir Che Este es Reggaetonero Es folclorista O es Viste Y no sé Hay evidencia En el mundo Calle 13 Totalmente Que se yo Me acuerdo Calle 54 Que fue el primer Proyecto de Latin Jazz Mundial Que tocaban Todas las músicas Del mundo O cuando vino El cigala A hacer tango Con flamencos O sea Hay cosas Donde hay que romper Esos Esos motes Que son muy cerrados Y a veces Le quitan Posibilidad de expansión A la música Y motes Que a veces cargamos Mea culpa Con el tema Difusores Esto de decir Che Bueno Si no tiene rítmica Si no es alegre Si no es pumpa arriba Che La música patagónica Es aburrida Exacto La de cuyo Es muy difícil Para tocar No, no Poesía no Porque Bueno Entonces Creo que nosotros mismos Tenemos que saltear Este Saltar este cerco Y comenzar A expandir De una manera Diferente Hay una camada Hermosa De artistas Que ha estado Fusionando Y de las cuales Aquí hacemos Con la radio Pero Nos parece maravilloso Que este punto Importante Este disco Es muy necesario Mirar al otro Por eso Hay que hacer pie acá Escucharlo Disfrutarlo Y asistir allá El sábado 7 de octubre 21 horas Teatro Seminaría Allí en Escobar Maestro Y como dice mi amigo Luis Dillano Te van a pedir otra Una más Y no jodemos más Dice Con qué Nos podemos ir Antes que eso Bueno Después del 7 de octubre Tenés fechas inmediatas Presentando esto Tenemos En noviembre La fiesta De mi pueblo Raíces provincianas Andamos Vamos a andar Por la pampa Lo más fácil Es fijarse En nuestras redes Federico Pequia Con doble 6 Con H Estamos en Instagram En Youtube En TikTok Bien De paso Pueden chusmear Nuestro programa Que está siempre ahí En el canal Exactamente Ponen vivir en poesía Ahí está eso La verdad es que Hay una revolución Todo el tiempo De show Fechas Se van sucediendo Así que Lo más fácil Es que miren por ahí Y bueno Y estén atentos Porque también va a salir Esta una edición Virtual del disco Que va a tener Algunos regalitos Para quien lo Colabore Comprándolo Y bueno Los esperamos por ahí Por las redes Y la No me quiero olvidar esto Teatro www Teatro Seminary .com .ar Es donde se pueden Comprar las entradas O a nuestras redes Nos preguntan Y les ayudamos Cómo hacer Quedan algunas todavía Pero por suerte Vamos muy bien Pero nos va a ayudar Que nos acompañe También la gente De la ciudad Van a cambiar Un ratito de aire A escobar Y vuelven Totalmente Totalmente Maestro Genios Aquí seguidores de Pacha Estuvo aquí con nosotros El Fede Pequia El Federico Pequia Y nos vamos a despedir Con una canción Maestro En el medio Del ruido De la ciudad Si Esta que se llama Diamante Azul Que habla De que ser feliz No se compra Guárdate esa billetera La plata mueve paredes Y el amor mueve fronteras Que ser feliz no se compra Guárdate esa billetera La plata mueve paredes Y el amor mueve fronteras Auspicia Zadaik Sociedad Argentina De Autores y Compositores La música está de fiesta De Chile para el mundo El artista trascendino Juan Ovillara Presenta su nuevo sencillo En Dechas Con guitarra y bandoneón Ya la barra va a empezar Una producción realizada en Argentina Donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica Si por cerrillos me voy Herido de cacharpaña En Dechas ya está en todas las plataformas Seguilo en todas sus redes Arroba Juan Ovillara Amanecido en las carpas Que se conviven en precisamente para tener problemas General Lutitan 什麼 Tres Dechas Atres B Dechas En Dees